Hasta que me grabes, o sea, tú grabas el video y mi cara se ve así, literal un globo Puedes grabar de más lejos, donde me veía un poqu... o de arriba para no verme tan cachetona Amigos, ¿qué rollo? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video, así que sin más que decir Vámonos con la intro ¡Vámonos! ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente en este videíto Espero lo estén viendo en sus casitas, en su trabajo, en la escuela donde estén viendo este video Espero estén muy bien, espero se encuentren muy bien Y si están comiendo, desayunando, lo que sea, provecho para todos Amigos, el día de hoy... ¿Por qué me grabas? Hola, mi nena y mamá, ¿qué estamos grabando? Ya Sale Amigos, el día de hoy, como ya ustedes ya lo vieron en el título de la miniatura Pues no ocupo explicarles mucho, porque como todo video, el título lo hice todo ¿Sí o no, amor? ¿Sí? Ok Amigos ¿Qué título vas a hacer? Es que no sé Amor, tú di que sí nomás Sí, amigos ¿Cómo? Sí, amigos Amigos, el día de hoy le vamos a hacer nuevamente una broma a mi mamá Y como ustedes lo pueden estar viendo, pues nos encontramos aquí en la calle Nos encontramos aquí en la ley, que está, pues, a la esquina para la casa Para allá vivo, aquí en la ley, vía bonita Ahí disculpen la fuga de agua que hay ahí, pero aquí en mi colonia, pues, no arregla No arregla el ayuntamiento No fuera que la gente se meta a invadir, porque de volada ponen parques Amigos, pues, como ya lo vieron en el día de hoy, vamos a causar una pelea Yo y mi novia entre nosotros, obviamente, nos vamos a pelear Le voy a decir de cosas, le voy a hacer un panchón a mi novia Qué raro Ay, amor ¿Qué? Ir hablando de los del ayuntamiento, Iván Paré que no escucharon Me asustaste No, pues, es que como están las cosas ahorita, yo dije, no, ya nos cayó la ley Amigos, como ya lo vieron, pues, el día de hoy le vamos a hacer esa broma a mi mamá Le vamos a hacer creer que nos vamos a pelear, amor Yo ya te expliqué ¿Por qué prenden los intermitentes? Pues, para que sepa que hay un carro parado Amor, obviamente, la gente sabe No, pues, está un carro parado Es que no sé que Es precaución Es que no sé que hay un carro parado porque no tienes los intermitentes prendidos Hay gente que no ve Sale Amigos, pues, el día de hoy ya le expliqué yo a Mariana Qué vamos a hacer Amor, te estoy grabando de lejos, mi amor De arriba La Mariana siempre me regaña porque sé que la grabo así De arriba De arriba Y la Mariana cuando se va a tomar la foto, la toma así Porque sí cachetona Porque dice que apenas así se ve bonita Pero mentira Las personas que tienen cara redonda entienden Tú no entiendes Yo también tengo cara redonda, mi amor Si ustedes comenten si mi novia es bonita o es hermosa o qué Qué buena, está espantosa No, amor, no estás bonita Amigos, pues, yo ya le expliqué a Mariana Mira, amor, no sé, ahorita vamos a llegar normal, ¿no? Voy a ver si grabo escondida Vamos a estar un rato en la casa Voy a ver si puedo esconder cámara Y todo esto lo meto en cámara rápido No sé, no sé cómo le voy a hacer ¿Ok? Pero el chiste es que vamos a Empezar a discutir, amor Por algo que yo te veo en el teléfono Según, ¿no? Entonces yo te voy a hacer un pancho Te voy a querer quitar el teléfono Vamos a pelear Así como peleamos siempre Pero a ver cómo reacciona mi mamá Quiero ver cuál es la reacción de mi mamá, please Quiero ver si defiende a Mariana Si no se mete Si nos regaña Si nos llama la atención Entonces, amigos Quédense en este buen video Que yo sé que les va a gustar Macizo Machin Así que, please Acompáñenos en este buen videito Vayan dejando su bonito like Su comentario Solo para el que va pasando Y vayan suscribiéndose a este bonito canal Así que, sin más que decir No se despeguen ¡Vámonos! ¿Estás lista? ¿Estás lista? Amigos, aquí venimos llegando ya Voy a bajar cámara Vamos a ver qué está haciendo Doña Vianney ¿Lista, mi amor? Sí Bien, chonga ¿Qué está haciendo? Llegó la Mariana ¿Estás limpiando o qué? Sí Amigos Me metí aquí a dos años Entonces, ya vieron que mi mamá anda allí Voy a ver ahorita cómo podemos O sea, con una cámara Y empezar con todo el show de una Sin tanto, sin tanto bla 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 Así que, quédense en este buen video Tengo nervios, man Tengo miedo de cómo va a reaccionar ¿Te volviste al baño? ¿Te volviste al baño? Sí, amor Así que, amigos, acompáñenos Quédense ver este buen video ¿Qué vamos a comer? Yo sé, yo pensé que ya tenía la jovia lista ¿Y dices que no me tomas? ¡No me voy a esconder cámara! Se salió una malta Pegado la obra por allá por el baño Ah, pero... ¿No se puede ver? Sí Bueno, voy a ver si la puedo grabar por el baño Espérense Amigos, pues estoy viendo dónde comas la cámara ¿Dónde la acomodamos? Bueno, voy a ver, voy a ver ¿Pues ahí? Voy a apurarme Voy a ver, voy a ver Ahorita le grabo Amigos, aquí la acomodé entre unas cosas que tiene mi mamá aquí Pues... Así que quédense a verlo Quédense a verlo Que ya ahorita Vamos a estar aquí en un rato normal Eso lo van a ver a lo mejor en cámara rápida Y ahorita se viene lo bueno Y una plebona Pa' bailar a Peringa doy la superona No, 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 no Y ya era segundo No, 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 no No, 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 no Y esoignon ¿Y eso, favor? A ver ¿Qué? No, ¿por qué? A ver ¿Por qué? Ya no, estamos pensando en el sol A ver Y por qué lo quitas ¿Por qué lo quitas? Porque es mi teléfono ¿Puedo hacer lo que cigara con el teléfono? ¿Pero y es lo que estabas hablando, Yike? ¿De qué? Pues con quien estabas hablando De que saliste de la conversación rápida ¿Con alguien? ¿En mi ent seriousness de tu privacidad? Pues sí, amor Pero yo no estén ocultando nada Y yo tampoco Enseñame, pues. ¿Qué? Enseñame. ¿Qué? ¿Por lo que estabas viendo? Nada. Amor. ¿Quieres que soy el técnico, Alberto? Enseñame. ¿No seas tóxico? No, no soy tóxico, pero enseñame. Yo respeto tus cosas. Amor, pero cuando tú me dices algo, cuando tú me piensas que yo te lo doy, yo te enseño y todo y tú no. ¿Por qué? ¿Por qué lo escondes? ¿Qué escondo? ¿Por qué lo escondes? No escondo nada. ¿Y por qué no me estás viendo? ¿Por qué te saliste rápido? Pero mi privacidad. Yo no ando viendo tu privacidad. Préstamelo, amor. No. Amor. Préstamelo. No. ¿Tú tienes el tuyo? Pues sí, pero si te lo estoy pidiendo para algo. Claro. Amor. Préstamelo. ¿Qué nombre? Préstamelo. Jesús Alberto. ¿Qué, ma? ¿Estás oye? No, espérate tú. Préstamelo, amor. ¿Por qué no puedes decir así? Amor. ¿Eso te leotras son cosas que la de ella? Préstamelo. Yo no te ando revisando tu teléfono. Pero no te lo voy a revisar, nomás préstamelo. ¿Para qué? Préstamelo, amor. ¿Para qué, hombre? Amor, préstamelo. Préstamelo. Te voy a pegar un coño, mamá. No, préstamelo. Te estoy diciendo bien. Mira, me aluñaste. Préstamelo. No, cierto, mentirá, hombre. Préstamelo. Me vas a estimar, eh. ¿Con quién estabas hablando? Con nadie. Que se arretó. Dale el teléfono. Ahorita te lo voy a dar. Ahorita te lo voy a dar. No, eres mentiroso. Hazte para allá, ahorita te lo voy a dar. Hazte para allá, amor. A ver, dame el tuyo, pues. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si tú quieres el tiempo, dame el tuyo. No, pero ¿y qué? ¿Y qué de qué? Pues no, no, amor. No me estés agarrando así. A ver. Dale el teléfono, pues. A ver, déjame pasar. Jesús Alberto. Déjame pasar. ¿Para qué? Amor, déjame pasar. ¿Para qué? Dale su teléfono, Jesús Alberto. Todo el tiempo el amigo contigo que andas ocultando cosas. ¿Y estás locos? Amor, ya. ¿Ya qué? A ver, pues déjame pasar. Espérate tú. ¿Dáselo? Amor. ¿Dáselo? Como yo te respeto, tú no tienes que respetar mi privacidad. A ver, a ver, a ver. Dáselo. ¿Dáselo? Amor, ya, ahorita te lo voy a dar. ¿Ya qué? Ahorita te lo voy a dar. Jesús Alberto. No. Dale el teléfono. Ahorita te lo voy a dar. Haz caso. Dame el tuyo. No, no te voy a dar el niño tampoco. Dame el tuyo. ¿Quién sabe con quién andarás hablando? ¿Vas a tirar ese vaso ahí con agua? No tiene nada. ¿Con quién vas a estar hablando aquí? Pues por algo lo oculta, por algo lo oculta. ¿Por algo lo oculta? Pues por algo lo ocultó. ¿Vale el teléfono? Porque tengo mi privacidad, así como tú tienes la tuya. Una cosa es la privacidad, algo es la que esconde las cosas. Dame mi teléfono. ¿No te lo voy a dar? Dame mi teléfono. No te lo voy a dar. Dárselo, Jesús Alberto, hombre. No te lo voy a dar. Díjeme tú de plano. Si estos teléfonos son cosas de ella, tú no tienes con qué hablar. Muchas veces he hablado con ti y te he dicho de eso, de que no debes estar así. Si te tienen confianza, tienen que respetarse uno al otro. Las cosas. Dame mi teléfono. No te lo voy a dar, mamá. Ya, déjame ver el video. Dale el teléfono, pues. No. ¿No te lo vas a dar? No te lo voy a dar. Dale el teléfono. No. Dame el tuyo, papá. No te lo voy a dar el mío tampoco. ¿Por qué no? ¿Qué ocultas? Yo no oculto nada. ¿Todo el tiempo lo agarras? A ver, pues. ¿Todo el tiempo lo agarras? A ver, pues. No te lo voy a dar. ¿Te puedes dar el mío? Tampoco. A ver, dale el teléfono. Hace para allá, mamá. No. Dáselo, por favor. Hace para allá, pues. Dáselo. Hace para allá. Por favor. Dale el teléfono, mamá. No, se lo voy a dar. Voy a ganar un cito y tomar un cintazo para que saludes. No, se lo voy a dar. A ver si lo oye. Todo el tiempo es la misma contigo, mamá. ¿Por qué la misma oye? Pues si tienes que respetar oye. Vale, va a crear este teléfono. No. Dale el teléfono. Deja eso, mamá. Tú también, hombre. Dale el teléfono. Dejate de cosas. Uno no más te voy a dar. Tú no te metes en uno de nosotros. Dale el teléfono. No. Dámelo ya. Yo no soy así contigo. No. Dámelo. No te lo voy a dar. Yo no soy así contigo. No te lo voy a dar. ¿Por qué no? No es tuyo. ¿Tú me lo compraste? Sí. No. Pero no. Dáselo, pues. ¿Qué piensas? Ahorita se lo voy a dar. Dámelo, pues. Ahorita. ¿Qué lo quieres? Ahorita, pues. Quiero ver algo. ¿Qué? Pues ahorita quiero ver algo. Es mi privacidad. Dáselo. ¿Y quién está diciendo que no es tu privacidad? Pues tú algo dármelo. No, pues yo no te lo voy a dar. No tienes derecho. Dáselo. No te lo voy a dar. Dáselo, pues. No. No te lo voy a dar. Hazte para allá. Dáselo. No, a ver. Hazte para allá. Amor, ya, amor. No estoy jugando, ¿no? Ya. Ey. Dáselo, pues. A ver. ¿Cómo no te voy a dar, eh? Yo no estoy jugando. Pues yo tampoco. Miren, me ruñaron. ¿No haces caso? Ya, hombre. No, te lo voy a dar. Ya. No. Fíjeme también que está ahora y tú, oye. Pues si te lo voy a dar. Dale, dale, dale. Dale, 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 pues. No se lo voy a dar. Amor, ya. Amor, te estoy hablando. Tú también lo entiendes. Te lo voy a dar. Te lo voy a dar. Te estoy hablando bien. Yo también. Pues ya. Pues ya, no es tuyo. Ay, pues. Si fuera tuyo, quítemelo, pero no es tuyo. Ya, amor, ya. Ya. Dáselo, Jesús Alberto. Ya. Ya, ¿qué? Pues ya. Pues ya, dámelo. ¿Cómo te lo voy a dar? Dáselo. Ojalá me dejen en paz ya, hombre. Ay, pues dámelo. Le voy a dar uno bueno. No, ay, ¿por qué me vas a dar uno? Porque te es brocero, por el botón. No, pues tú no te metas. Dáselo. No, no, es que no me meta. No, se lo voy a dar el otro. Te voy a dar uno, Jesús Alberto. Dáselo. Amor, ya, amor. Me vas a romper el pantalón. Ya, ya. Dáselo, pues. Me vas a romper el pantalón. Dáselo, pues. No. A ver. Dáselo, Jesús Alberto. ¿De qué manera quieres que te diga? Y lo que te pones así, hombre. Pues a mí los míos. ¿Cómo te va a poner el tipo si quieres tu teléfono? Ahorita se lo voy a dar, ya. Te voy a dar uno bien dado, eh. Para que no entiendas. Llama, hombre, ya, bien. Dáselo, Jesús Alberto. Ya. Ya. Abre, Jesús Alberto. Abre. Abre, Jesús Alberto. Vale más que sea que es Cristo Alberto. ¿Viste que es Camijo? ¿Tanto que hablo de ir suponiendo que no sea así? No le sirve a la nada. ¿Y tú también para qué te lo das? No, 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 no. Dale, Jesús Alberto. Dale, Jesús Alberto. Dale, ¿qué va a estar ya, por favor? No, se lo voy a dar. Dámelo ya. No te lo voy a dar Déjame ir a la tele Déjame ir a la tele por favor Quítate Quítate por favor Te estoy hablando bien Que te lo dejes que tú salves ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué la apagas? Dámelo No te lo voy a dar No te lo voy a dar No te lo voy a dar amor No No te lo voy a dar Jesús Alberto El teléfono No te vas a quedar con él Es de ella No te lo voy a dar No me voy a quedar Ir a un arruñar un todo aquí Dale el teléfono por favor Jesús Alberto Siempre es la misma contigo No amor No te lo voy a dar No te lo voy a dar Ya vuelvo y déjame a mi casa Déjame ir a mi casa No te voy a dejar Y te lo voy a dar Amor ya A mi casa Y llégala ¿Por qué me pegas Mariana? No Mariana Los golpes no Tampoco ¿Por qué me pegas? Él no Me voy a dejar ya por favor ¿Quieres que te pegue yo también o qué? Sí ¿Quieres que te pegue yo también? ¿Qué lo ves? A ver Dale el teléfono Pues yo lo voy a dar los dos ¿Quieres que te pegue yo también? Dale el teléfono A ver No a ver No me tiraste para allá Y no me estuvieras echando la mano tú ¿Por qué me empujas? Oye ¿Por qué me empujas? Mira Dale el teléfono ya No Te voy a dar uno vuelo No Ya quiero que me lleves Ya llérenme a mi casa Dale el teléfono Para que la lleves No la voy a llevar A ver Yo la voy a llevar Dale el teléfono Dame el teléfono No me llenas de tuyo Si me doy yo No descanso pues Pero de todos modos No es para que ella te pegue Dale el teléfono Dale el teléfono Y si quieres que la lleves Para que la lleves No te estoy haciendo Mi madre entiende Es una broma Estoy grabando Y ahora estás grabando Mentiroso No La falsita era una parte de eso ¿Eh? Nada Eso te lo pide nada No sé si te lo pide nada No sé si te lo pide nada No sé si te lo pide nada No me hubiera nada Y mi coño Ay no vamos Mira ahí me arruñaron todo ¿Qué viene? Nada Tu cara ¿Te quedaste muy seria? Ay perfecto no Porque si Oye Me dicen Ve que se están peleando Y vamos delante de mí Que bárbaro Mira y mi madre Se puso a defenderte a ti Te pone de tu parte No pues claro Oye Porque no debes de ser así Muchas veces ya la uso contigo Ay ma Que machi me arde aquí Mira Que no debes de andar de tóxico Ni de andar revisando Ni nada Usted debe tener confianza Me quería pegar Me quería pegar Sin tarazo Lo llané Si te soltó uno Y me pegó uno Akira Me arde aquí Y te da risa todavía ¿Qué quieres que llores? Y me cacheteaste Amor hasta la cabeza Me dolió el cachetador ¿Quién sabe? Salió en cámara Si salió ahí Le voy a poner la repetición Sí Llévala ¿Qué te pasaste? Amor la neta ¿Quién sabe? Fíjate Después vas tú, ¿no? Por esa cachetada también No, vas tú No ¿Qué viene? Nada ¿Qué opinas de esta broma? No, pues de que no Deben de ser así ¿Cómo? Pues de que no anden peleando Y que menos por Por Estuvo leve la broma Malaneta Estuvo tranqui Tranqui A mí también me lastimaron el dedo ¿Te lastimaste? Sígale queriendo pegar cintarazo, mija Sígale queriendo pegar ¿Qué no haces caso? ¿Qué sabe tú que estás hablando? Un cintarazo Un cintarazo No, que cintarazo Yo te voy a dar uno Un cintarazo Ey, escúchame ¿Qué tal si no hubiera sido broma? ¿Eh? Tienes que hacerme caso a mí Si yo te estoy diciendo Dáselos Te lo tienes que dar Pero si no se lo quiero dar No, es que no se lo quiero dar No es tuyo ¿Tampoco tuyo? Sí, es mío Si yo me lo compré, mijo No es cierto Sí Tu mamá te lo compró No, estás equivocado Uy ¿Qué fue eso? Sea como sea Ah, fue ahí enfrente Pues es que como está la situación ahorita Cualquier ruidito Tú tenías que haber saludado Yo decía Sí, ya nos cayeron Como ahorita ya No, ¿qué? Oye, digas eso A ver si la mañana puede ir Si la puede llevar Si estaba Como nos dijeron No se va a poder ir Amigo, es que ahorita Al parecer se puso fea la cosa Vamos llegando Yo la Mariana Y ya se puso solo Fea la cosa Pues ni modo Pero amigos Pues espero les haya gustado esta broma Estuvo algo tranqui Salía aruñado Salía cacheteado Salía todo Sin tareado No hubiera pasado nada de eso Si hubieras hecho caso a la primera Pues no le iba a hacer caso Porque era broma Además, prende la luz de acá Porque te miras muy oscura ¿Ostras oscuras? No, pero No tanto Hay taira ¿Viste? ¿Tú en qué? Todas las luces prendidas No, mija Pero tampoco Pero es que aquí con las puertas de la noche Te miras oscuro Es que es muy pelancito ¿En serio? Sí, o sea A tu casa no le pega el sol Sí En la mañana En la mañana Pega de aquel lado En la mañana ¿Verdad? En la mañana ¿Verdad? Sí Bueno, ¿hay algo que quieras agregar por último? No, pues de que no No siento esas bromitas ¿No más? Pues no más ¿Qué tal si me siento mal? Ay, mi ma ¿Qué tal si me siento mal? Dice No, mijo Usted también anda haciendo bromitas Por verlos pelear No, no Aguante A mí que no me gusta que anden peleando Pero era una broma, mamá La gente ya sabe que es broma Cuando Mariana te pegó Pues No, no pasa nada No pasa nada Porque sabemos que es broma Y discúlpano por cuando te jalo Niego, te avente y eso Porque luego la gente dice Ay, le andas pegando Y que no sé qué Mariana, sal de ahí Sal de ahí Mariana Y que No hay todos que comentar Es broma Es broma Nada más No digan No comenten esas cosas Porque Ella ya sabe que es broma Y que estamos actuando Para hacerle la broma A esa señora Pues sí Toda la gente A esa señora No lo ve así Pues sí A tu mamá No le puedes groser Tengo el cinto No, eso para allá Amigos, pues sin más que decir Espero les haya gustado este buen video Una bromita tranqui Para iniciar bien el día Sí, pues iniciar bien el día ¿O no? Así que amigos No olviden ir a seguir a la Mariana En su Instagram Aquí va a estar apareciendo Mariana LV LV Debeba Creo que sí Sí, creo que sí Igual a mi mamá También van a seguirla A su Instagram Ya se la saben No la olviden Aquí va a estar apareciendo Por aquí Dona Vianney Dona Kion bajo Vianney Con doble Y Ciega Y hasta la camisa Me la mancharon De sangre Cuando me estaba jaloneando Es sangre Esto No es sangre Es capsule Es capsule Sí Por eso cuando Bueno con cloro Pues sí porque es blanco Amigos y por último No olviden ir a seguirme a mi Instagram Que aquí va a estar apareciendo Por aquí Chuyito Ponce Ya se la saben Igual vamos a estar con este buen contenido Amigos que a todos ustedes les gusta Que yo sé que le dan mucho apoyo Y se los agradezco demasiado Y por otro lado amigos No olviden dejar su bonito like Dejar su comentario ahí Escribanle machín Que les pareció el video No olviden suscribirse al canal Y no olviden Activar esa campanita De las notificaciones Para que YouTube notifique Y se jalen a ver el video En cuanto se suba Así que sin más que decir Amigos me despido Soy su amigo Chuyito Ponce La Mariana que tiró el vaso No tenía nada ¿Quién eres tú? Mariana Mariana qué? López Y Doña Vianney Y nos vemos en un próximo videito ¡Uh! Chau Chau